Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi paz Ginoteca es el departamento con menos noticias oficiales Sobre el avance del COVID-19 En esta zona del país Veamos el siguiente reporte de Confidencial Con una superficie superior a los 9 mil kilómetros cuadrados Ginoteca es el departamento más grande de Nicaragua Con una población de más de 460 mil habitantes En su mayoría de la zona rural Según el Independiente Observatorio Ciudadano Ginoteca es el departamento del norte menos golpeado por la pandemia Registra solo 297 casos sospechosos de la COVID-19 Sin embargo, médicos y trabajadores sanitarios de la zona señalan que estas cifras No reflejan la realidad de este departamento montañoso En el departamento ya nosotros estamos prácticamente llegando a los 500 casos En el sentido de que podríamos decir No están confirmados porque ya sabemos que el estado no está haciendo las pruebas En su último reporte, el Observatorio Ciudadano contabiliza 14 trabajadores sanitarios Con sintomatología de la COVID-19 Pero los ginoteganos hablan de muchos más Aquí nosotros tuvimos en el departamento de Ginoteca Como alrededor de unos 15 médicos Unas 10 enfermeras Y del resto como unos 20 personal de salud Que está en otras áreas Laboratorio, Rayo X Y que salieron infectados Pero últimamente parece que ya Se le llegó la hora de decir Aquí tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos La gente del Ministerio de Salud No utilizaba sus medios de protección No usaban mascarilla y no usaban nada porque tenían prohibido Claro, esto cambió porque ya se miró de que las cosas iban en serio Y que los casos ahí estaban Y que estaban surgiendo Y que al fin y al cabo pues Se vieron obligados primero los médicos a comprar Sus propios medios de protección Posteriormente el gobierno pues le suplían No de grandes cantidades Pero por lo menos ya se avientó y ya lo empezaron a utilizar Esta semana habló vía telefónica con un trabajador sanitario de Bucay Que detalló la situación de la pandemia en la zona Aquí han estado tapando el sol con un dedo Pero ha sido imposible Porque aquí hemos llegado ya creo que arriba de los 100 casos Solo aquí Mientras que hemos tenido fallecidos Andamos aproximadamente por 10 fallecidos Por COVID Entre unos confirmados y otros no confirmados Porque la gente no se arrima la unidad de salud por el temor Los municipios de Bucay, El Cua, Guigulí, Pantasma Y noté que la gente no está tomando las medidas de prevención No están utilizando la mascarilla Y yo pues realmente hago un llamado otra vez A que utilicemos los medios de protección Para poder evitar estos casos Ya se nos está saliendo Y esta enfermedad se está atalando al campo Las cifras del observatorio Y los profesionales de la zona Coinciden en que en Ginoteca Se han registrado menos de 70 muertes Vinculadas a la pandemia Llegó un momento en que se daban 12, 8, 10 La mayoría eran personas conocidas Y que eran de aquí de la cabecera Eran de Ginoteca Como cabecera Pero ahora ya estamos Si te das cuenta Estamos cambiando Ya están estos muertos Y ya lo está poniendo el campo Ya estamos viendo De que esto ya emigró Y por eso Es necesario Que las personas que estén en el campo Se den cuenta Que si no nos cuidamos Vamos a tener Una mortandad muy fuerte La llegada de la pandemia A las zonas rurales Ha evidenciado además Otro problema La falta de medicinas Para tratar la COVID-19 Policía acusó al ex canciller Francisco Aguirre Zacasa Por la compra de unas campanas Supuestamente robadas Detalles en el siguiente reporte De 100% Noticias En este caso El robo de las campanas Para que todos lo puedan observar La policía nacional en este momento Está presentando a los detenidos Involucrados Implicados En este caso Las campanas fueron recuperadas Recapitulando un poco de información En el kilómetro 13 y medio De la carretera sur Hay tres detenidos Hay tres detenidos Una persona prófuga Entre ellos La persona pues que les compró La campana El señor Francisco Javier Aguirre Zacasa Una vez más La policía nacional Esclareciendo pues este Robo Que se realizaron De estas piezas Pues De la iglesia De esto Hay una persona prófuga De nombre Darwin Osvaldo Martínez Vargas Alias El Nuero La policía nacional Pues ocupó En la casa El señor Francisco Javier Aguirre Zacasa Las dos campanas Y pues aquí está El resultado De las investigaciones Vamos a repetir El nombre De las personas Implicadas En este robo Félix Antonio Rivas Lumbí Alias El Pulpo Este tiene antecedentes Delictivos De robo con intimidación Robo con fuerza Y tráfico de drogas José Ramiro Bermúdez Manzanares Alias Quique Este tiene antecedentes Delictivos De asedio Noel Giovanni Díaz Castillo Alias Pipas Y el señor Francisco Javier Aguirre Zacasa Como receptor De objetos robados Estas son las personas Detenidas Ya se recuperaron Pues las campanas Y la persona Que está prófuga Repetimos Es Darwin Osvaldo Martínez Vargas Alias El Nuero Recordemos Pues que este robo Eh Ocurre en la parroquia San José Obrero De la ciudad De Granada De esta manera Pues la policía Nacional Ha esclarecido Este robo Y están Pues las piezas Ocupadas Dos campanas De bronce El pan aumentará De precio Hasta un 100% Señaló El sector Panificador Debido a la reforma Fiscal Detalles en el siguiente Reporte De despacho 505 El pan Uno de los productos Más importantes En la dieta De los nicaragüenses Registrará un aumento De hasta 100% A partir de mañana El anuncio Lo ha hecho El sector Este domingo Argumentando Que la reforma Fiscal De 2019 Y las constantes Alzas En las materias Primas Han influido En la decisión Una llamada Entre dos Sandinistas Se hizo viral Ya que revela Las intrigas Que ocupan La cúpula Del FSLN Detalles en el siguiente Reporte De artículo 66 El tema Del fanatismo De esa radicalización Del fanatismo De que no brinque Yankee Yo creo Que eso Ha Disminuido Porque la situación Económica El viernes Está duro En la cajera Está complicado Es decir Esa mierda De los servicios Básicos La gente Lo tiene Endemoniado Es realmente Cierto Que estos Van a Cerrarse Van a ganar Las elecciones Porque la oposición Es una mierda Y aunque no La ganen La van a echar Al arco Y la van a ganar Incorrectamente Me explico Verdad Al ganarlas De esa forma Ya llegando En harapo Lo que van a hacer Después Los yones Los europeos Y toda esa manera De igualar A putas Lo que van a hacer Nero es Y un día Arrancarle un riñón Otro día Arrancarle un pulmón Van a desagrarlo Y eso Va a durar Dos años Tres años Máximo Es difícil Y más Es difícil Se dificultaría Si el mono No se No se No continúe Y no es que no continúe Tanto la presidencia Si no Es de esta vida Terrenado Además El proceso De llegar a la Cubanización Va a durar Tres años Tres años Pues si acaso Ellos lo quieren ir poniendo Ola que con trance Lo van a ir viendo Que haya mágica Yo no miro tampoco El tren Cerrando mercado Aunque se lo cierren Por el estilo Grisco O yo La tenemos clave Lo van a ir Descarrando Paso a paso Y yo Y luego Te lo hablamos Del año pasado ¿Cómo va a llegar? En harapo ¿Eh? Sí ¿Ganas? ¿Ni gana limpio? Tal vez Lo tiraron A neutro Un poco ¿Ganas y gana sucio? Primero Le van a recargar Una pata Al mes siguientes A los tres meses Los da pata 21 nicaragüenses Que se encontraban En el refugio De Peñas Blancas Del lado de Costa Rica Pudieron retornar A su país Luego de que dieran Negativo En la prueba De coronavirus Detalles en el siguiente Reporte de Nicaragua Actual Los que habían dado Positivo Para coronavirus Todo el mundo Muy bien Actualmente Ningún enfermo Nadie Ni estaba tosiendo Y nos sentimos Súper contentos Bueno Realmente es un milagro Y Dios es bueno Ya están en su patria ¿Cómo fueron estas semanas Que estuvieron albergadas? Ustedes asistieron a ellos Hasta el día de hoy Si nos explicas un poco Así es Sí, así es Nosotros les visitábamos Dos veces por día En veces Hasta tres veces En un día Llevándole dos comidas Calientes al día Y orando con ellos Habíamos charlando bastante Teniendo muchas conversaciones Muy profundas Con ellos Sobre todo lo que habían vivido Sabes que fue una experiencia Bueno, bastante negativo ¿Verdad? Para la gran mayoría Ya era más de un mes Con este drama Después de Haber aguantado Tanto sol Hombro Y todas las condiciones Cuando estuvieron exactamente En la línea fronteriza Y bueno Para este grupo Se habían quedado Claro que Al principio Muchos Tristes Pero Cada día Ellos se iban alegrando Un poco Que pasaban los días Ellos contaban Los minutos Hasta llegar a Nicaragua Y realmente Fue una experiencia Muy bonito Y creo que Logramos compartir Con ellos El amor de Jesucristo Y sobre todo Mucha esperanza Ahí están Ahí están Los cachos hoy Sí, esas son las imágenes Precisamente Queremos darles Son imágenes Del día de hoy Que ya Este campamento Queda vacío Prácticamente Donde se encontraban Cuál fue Si nos explicás Un poco También el trabajo Que articularon Con organizaciones También E instituciones De Costa Rica Para habilitar Este albergue Sí Bueno Debo decir Que las autoridades Costa Ricenses Se portaron A la altura Realmente Su profesionalismo Es increíble Como ellos En cada momento Siempre Trataban A las personas Con mucha compasión Siempre viéndoles Como seres humanos Tratando de ayudarles A los nicaragüenses En Chinandega Los ex trabajadores Del Banano Protestan Frente a las instalaciones De Trabanic Y demandan La rendición De cuentas Y la elección De una nueva junta directiva Así lo vemos En el siguiente reporte De Ricardo Delgado Una rendición De cuentas De los ingresos Obtenidos En Trabanic Es parte De la demanda Que hicieron ayer Extrabajadores Del Banano Con un plantón En las oficinas Ubicadas Carretera Al municipio Del Viejo Hasta el lugar Llegaron De diferentes departamentos Del país Que los paella Los que van a dar De las que han recibido El dinero que han recibido Marcelino Y de Arnulf Que le rindan cuenta Que le rindan cuenta A todos los socios A ver que es lo que hay Si Que eso es lo que estamos reclamando Que nos damos todo Y que le rindan cuenta Que nos vamos a morir Y recibir un 5 Y eso lo ha costado A los socios Una vez nadie ¿Cuál es el llamado Que le hace a los socios? Que los pongamos de acuerdo Todos Que los unamos todos Para ver que es que se hace Entre la demanda Además existe La de una nueva junta directiva Para que inicien a trabajar Para el bien de todos Y no una parte de los socios Que venga una directiva nueva Y que ellos queden como socios Pero sin nada de eso Si es que trabajaron En la bananera También Tienen que controlar Su nombre nos decide ¿Dónde viene? De Masaya José Andrés Lago Hernández Están aquí Al dedazo Sin un registro Y sin nada legal Por lo tanto La lucha de nosotros En sí es Que esa gente Nos entregue las instalaciones Que esa gente Deje de estar usurpando Un lugar que ellos no tienen Tenemos que seguir adelante Tenemos que quitar a ese demonio Que está ahí todavía Ese demonio Que nos ha quitado ¿Verdad? Lo que nos pertenece Y todo eso Que está involucrado Ahí ¿Verdad? Que son los secuaces de ellos Son los demonios Que están ahí ¿Verdad? Que son los que han estado Obedeciendo Por unos cuantos Reales Unos Fueran verdaderamente Directiva Ya hubieran hecho Ya hubieran hecho Ahí algo Ya hubieran llamado A Marcelino Que le entregara cuenta Y hubieran Ya hubieran sacado dinero Ya de Managua Pero nada Eso son hechos Porque no son nada No son nada Entonces Sabemos que por de bajeres Que se reúnen De la real De dinero Y un montón de tontos Que están ahí Que por unos cuantos Centavitos Tontos Están ahí Todo este plan Meaquia bélico Se ha echado abajo Hay que tener fe Hay que seguir orando Porque contra Dios Nadie puede Contra Dios Todos No pueden Estos plantones Podrían estarse presentando Periódicamente En estas oficinas Hasta obtener una respuesta Donde todos Estén de acuerdo De quiénes Deben de estar Al frente De este gremio Para Voces en Libertad Desde Chinandega Ricardo Delgado Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Estén visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter Y también en Youtube Así como también Los invito A que se suscriba A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Recuerde tomar Todas las medidas De prevención Del coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Con la luz